El Pleno Ordinario del mes de julio aprueba todos los asuntos planteados, la resaca del carnaval y la de la Virgen de Regla fiestas locales de Chipiona para 2019. El Partido Socialista lamenta que no fuera a pleno la propuesta de María Naval para que se realice el deslinde de Costa Ballena-Chipiona ganado hace años. La lotería del jueves deja en Chipiona 60.000 euros en un segundo premio. El Consorcio de Transportes habilita tres paradas de autobuses para líneas metropolitanas en Costa Ballena-Chipiona. La nueva zona peatonal de la calle Víctor Pradera será escenario hoy del torneo de ajedrez centro comercial Chipiona Verano 2018. EMA-RTV lamenta el retraso en la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía que arreglaría muchos problemas del sector y situaría a la comunidad a la vanguardia en políticas públicas de comunicación. El Club Baloncesto Chipiona abre las inscripciones para los jugadores que quieran militares sus equipos la temporada próxima. La jornada del lunes de resaca del carnaval 11 de marzo y el lunes 9 de septiembre, jornada posterior a la festividad patronal de Nuestra Señora de Regla, serán los días de fiesta local en Chipiona durante el año 2019. Así lo ha decidido por unanimidad el Pleno de la Corporación en su sesión celebrada ayer 19 de julio. En el mismo punto fueron calificadas como fiestas de carácter tradicional de la localidad las de la Virgen del Carmen y la del Moscatel, a fin de que durante su celebración pueda ser aplicada la Facultad Municipal de ampliar el horario general de cierre de los establecimientos como sucede en Navidad o Semana Santa, tal como recoge la normativa autonómica en materia. La sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Chipionera correspondiente al mes de julio sacó adelante todas las propuestas. Una mínimamente fue aprobada la propuesta del Delegado de Urbanismo relativa a la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU de Chipiona referida a la regulación de la zona 6 industrial de las normas urbanísticas particulares de suelo urbano. Por otro lado, también se acordó con todos los votos favorables la moción del Delegado de Contratación para la adhesión a la Central de Contratación del Estado y la propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida de reafaltado del Camino Abulagar o Camino del Puerto. Otro punto que se abordó en esta sesión plenaria fue una iniciativa de Izquierda Unida para que se conceda el Premio Nobel de Literatura a Federico García Lorca a título póstumo. Este punto se aprobó con votos a favor de Partido Socialista e Izquierda Unida, abstención de Partido Popular y voto en contra del concejal popular Rafael Pastorino. Finalmente salió adelante una moción de Izquierda Unida para modificar la ordenanza de limpieza y gestión de residuos con el fin de disminuir la cuantía de las multas por incumplimiento de la normativa y también que dentro de la campaña informativa que recoge el contrato del Servicio Público de Recogida de Residuos Oídos Urbanos se practique de forma más eficiente y con cargo a la empresa judicataria, explicando de forma clara las consecuencias sancionadoras de la ordenanza municipal de limpieza pública y gestión de residuos municipales. La propuesta recibió los votos a favor de Izquierda Unida y Partido Socialista y voto en contra del Partido Popular. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Chipiona ha informado que registró la propuesta para que se lleve a cabo el deslinde de Costa Ballena. La portavoz de la formación, María Naval, ha señalado que ello supondría para la localidad recuperar los terrenos que le pertenecen y además que todas las viviendas y locales comerciales que se encuentran en esos terrenos tributarían en Chipiona. Naval ha lamentado que la alcaldesa decidiera que la propuesta del Partido Socialista quedara fuera del orden del día del último pleno, más aún cuando solo llevaba cinco puntos y alguno de ellos con poco debate. En este sentido, ha considerado que Isabel Jurado pone por encima del pueblo la política y los intereses del Partido Popular. La portavoz socialista afirma que la Comisión Informativa recordó al Partido Popular e Izquierda Unida que en varias ocasiones se han llevado propuestas a pleno para hacer efectivo un deslinde que, hasta en dos ocasiones, encontrándose gobernando, se ganó en los juzgados. La suerte de la Lotería Nacional volvió hoy el jueves a visitar Chipiona. La Administración número uno, regentada por Juan Carlos Aparcero, ha dado un segundo premio del número 60.050, al haberse vendido un billete que con probabilidad se ha distribuido en décimos. Ello supone 60.000 euros en premios a 6.000 euros por cada décimo. Según Aparcero, lo más probable es que se haya vendido en décimos sueltos, que es lo habitual en la Lotería de los Jueves. El Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz ha informado sobre el establecimiento de tres nuevas paradas en Costa Ballena Chipiona para las líneas metropolitanas. Dos de las citadas paradas se denominan Avenida de la Música y la tercera Costa Ballena Chipiona. La entidad ha hecho públicos también los horarios y los itinerarios. El Consorcio de Transportes de la Bahía, constituido en 2002, es un ente participado por la Junta, la Diputación y los siete municipios que conforman el ámbito metropolitano que gestiona Cádiz, Chiclana, Jerez, el Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Rota, y también los municipios de Medina Sidonia, Arcos, Sanlúcar, Barramera, Conil de la Frontera y Chipiona. La Asociación de Misodras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión lamenta el retraso que está sufriendo el proyecto de ley audiovisual de Andalucía en su tramitación parlamentar y que incluso podría correr el riesgo de no aprobarse de manera definitiva. El jueves, al término de la sesión plenaria, se constituyó la Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara cuando el Parlamento no tiene actividad. Esto provocará que hasta el próximo mes de septiembre no se retome la actividad parlamentaria y, por tanto, la Ley Audiovisual de Andalucía pueda continuar su tramitación. En la producción legislativa de esta décima legislatura, solo el proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, aparcada desde julio de 2017, lleva más tiempo en tramitación parlamentaria que la Ley Audiovisual de Andalucía. El resto, siete leyes de 2015, seis de 2016 y once de 2017, ya han sido aprobadas o se encuentran más avanzadas en su tramitación. Para EMARTV, el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía establece una regulación integral de este sector estratégico para la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad. Además, la futura norma arreglaría muchos problemas que padece el sector en la actualidad y situaría a Andalucía a la vanguardia en el diseño de políticas públicas de comunicación. También recoge aspectos insuficientemente desarrollados por la legislación estatal básica en vigor desde 2010, sobre todo en lo relativo a la seguridad jurídica de los medios comunitarios sin ánimo de lucro, el reparto más equitativo del espectro radioeléctrico, la ampliación de los derechos de las personas usuarias, la participación de la ciudadanía, el control de las emisiones ilegales y el reforzamiento de las sanciones. El texto lleva elaborándose desde diciembre de 2013, cuando la Junta de Andalucía constituyó la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual. En ese órgano participaron más de 50 entidades del sector. Tras varias versiones del anteproyecto, el texto ingresó en el Parlamento en septiembre de 2017. En diciembre fue debatido en pleno y en marzo de este año una veintena de grupos sociales y agentes interesados comparecieron en comisión y presentaron sus enmiendas a los grupos parlamentarios. Casi medio centenar de ajedrecistas de todas las edades participarán hoy en el segundo torneo de verano, que volverá a celebrarse al aire libre. En esta ocasión tendrá como escenario el nuevo espacio peatonal situado en la calle Víctor Pradera, frente a la Plaza de Abastos. De ahí el nombre del torneo, Centro Comercial Chipiona Verano 2018. Se celebra hoy viernes desde las 8 de la tarde y es valedero para El Ofada. Para el primer clasificado de la general el premio será de trofeo y 40 euros, para el segundo medalla y 30 euros y el tercero medalla y 20 euros. Para los tramos de El Ofada, para el menor de 1.800 habrá medalla y 20 euros, para la primera de la Federación Sevillana medalla y 20 euros, al igual que para la primera de la delegación gaditana. El primero en deporte base en sub-16, 14, 12, 10 y 8 habrá trofeo, así como para el primer clasificado en absoluto y el primero en sub de los jugadores locales. También recibirán medallas todos los sub-14 participantes. El torneo organizado por el Club Ajedrez Capiones Turris contará con Manuel Monge Lorenzo como director y Miguel Ángel Barrera Caro como árbitro. El Club Ancesto Chipiona ha abierto el plazo de inscripciones para los jugadores y jugadoras que quieran formar parte de sus equipos en la temporada 2018-2019. Todos los jóvenes nacidos entre los años 2004 y 2008 pueden contactar con la entidad en los teléfonos 679 14 05 39 y 606 76 94 89 o en el correo electrónico crucesvillanueva arroba gmail.com. También pueden informarse en las oficinas de la Delegación de Deportes, en el Complejo Polideportivo Municipal, en el teléfono 956 92 90 67. ¡Gracias por ver la próxima! CC por Antarctica Films Argentina